Cumpliendo con lo programado desde el día anterior, estudiantes de diferentes planteles educativos del Distrito de Buenaventura protestaron en frente a la Alcaldía Distrital por diversas razones, entre ellas la falta de adecuación en las instituciones educativas, la ausencia de algunos docentes, los cuales no han sido nombrados, la escasez de agua, motivos por el cual se ha convocado este plantón estudiantil y también la demora en el contrato del PAE. Los estudiantes, en medio de pancartas y arengas, le pidieron al secretario de Educación más acción y menos palabras, toda vez que no ha cumplido con lo expresado desde que asumió como jefe de la cartera. También estamos exigiendo que le den cumplimiento a nuestros derechos, sabemos que dentro de las instituciones educativas estamos careciendo de muchas necesidades y el tema principal que también nos trae aquí en la infraestructura de las instituciones educativas, muchas instituciones en estos momentos se encuentran en muy mal estado, no contamos con aseadoras, no contamos con profesores necesarios para nosotros poder recibir clases y en estos momentos de sequía no contamos con agua. Cabe señalar que esta manifestación fue motivada por personeros y contralores de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Buenaventura, quienes son los encargados de velar porque se cumplan a cabalidad los derechos de los estudiantes. En medio de las denuncias dieron a conocer cómo están recibiendo las clases actualmente. En estos momentos encontramos recibiendo clases en algunos salones que están un poco húmedos, sabemos que la humedad también puede afectar la salud de algunos de nosotros como estudiantes. El techo cae mucha agua, cuando está lloviendo nos toca que a veces corrernos porque está cayendo mucha agua, estos tiempos que también ha estado haciendo calor. Como no hay ventiladores, nos toca que estando soplando a cada ratico con el cuaderno. Bueno, entonces entre las carencias que nosotros tenemos está infraestructura, está dotación, contratación. Para los estudiantes, otras de las razones es la ausencia en el cumplimiento del programa de alimentación escolar. Hay estudiantes que la situación económica en sus casas es muy crítica y pues yo pienso que es difícil que ellos vayan, reciban clases hasta las 12 del mediodía, hasta la 1 y no tengan algo que meterse. Los estudiantes buscan que a través del diálogo directo entre estudiantes y Secretaría de Educación sea un espacio para generar compromisos responsables que permitan poder tener una educación con calidad.